Este domingo, en esta semana, una edición especial sobre el cuarto periodo de gobierno de Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente. Juro, con el poder de Dios, encomendándome a Dios y al pueblo nicaragüense que nos acompaña. Sí, así lo juro. Sabe cumplirle a Dios, a la patria, al pueblo. Más que una toma de posesión, una coronación, porque ellos se hacen aparecer como designados de Dios, ¿verdad? Con el poder de Dios. Es decir, se atribuyó ella misma el poder de Dios. Los monarcas en la antigüedad creían que gobernaban por derecho divino y en representación divina, no en representación del pueblo, no fruto de una elección popular. ¿Qué puede esperar el país en los próximos cinco años? Ortega está aplazado en todo el articulado de la Carta Democrática. Pero también los nicaragüenses debemos estar conscientes de la Nicaragua que queremos, la Nicaragua que nos ofrece Ortega y exigirlo sin miedo. Debemos decir un basta ya. Roberto Rivas le pegó una gran quemada, pues porque dice, bueno, cuando Roberto Rivas hizo los fraudes anteriores, nadie se quejó. Solo ahora, pues. Es decir, en realidad Roberto Rivas quedó ahí, pues consagrado como el doctor fraude. Una entrevista exclusiva con el escritor Sergio Ramírez sobre lo que Ortega no dijo en la plaza y las ausencias más importantes. Y además, las noticias satíricas en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.